Hola chicas, miren, yo quería ir a Ross. Ayer fui porque todo lo que he estado escuchando que Ross tiene muy bonitos zapatos y todo eso, entonces dije voy a ir a ver, a ver si vale la pena. Y miren chicas, si de verdad me pasé un buen rato mirando los zapatos, si tienen muchas bonitas opciones, tienen muchos de los que están aquí viral en TikTok y tienen unos zapatos bien bonitos, pero yo creo que ponen depende donde vives y de la temporada. Estos me gustaron muchísimo y la mayoría de los zapatos estaban en oferta. Yo creo que si vale la pena ir y comprar zapatos ahí porque la moda es temporal, acuérdense que si encuentras zapatos muy bonitos y de muy buena calidad. Como me encontré de estos, a mí me encantan los tenis como para diario y también me encantan como de tacón y todo eso, pero espero que les guste este videíto, no voy a hablar mucho porque quiero que disfruten el videíto chicas y déjenme saber si ustedes compran zapatos de Ross. Para mí que sí están bonitos y tienen mucha variedad. Disfruten chicas. Gracias. 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 Gracias.